Aquí necesito vuestra colaboración otra vez. Y es que no me quería bajar yo de este escenario sin cantar Madrid, Madrid, Madrid. ¡Viva Madrid y las madrileñas! ¡Viva Madrid y las madrileñas! Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un peruco retrechero Más castiza que la playa de Alcalá ¡Viva Madrid y las madrileñas! 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 Gracias.